Bueno, en cuanto a qué similitudes he visto con campañas de desinformación en otros países, bueno, la verdad es que muchísimas. De hecho, muchas de las cuentas que... De hecho, la cuenta principal, Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad, el chico este argentino, pues ha participado en campañas, digamos, de movilización contra el Gobierno de México, en el hashtag AMLOBETEYÁ, digamos, participando en campañas también en España con SánchezBETEYÁ, con campañas, digamos, de movilización contra gobiernos, o incluso de su país, en Argentina, con algunas campañas negacionistas del COVID, pidiendo, digamos, que al final lo que pedían son movilizaciones contra el Gobierno, aunque el motivo fuera ir en contra de las restricciones por los picos del COVID. Y, bueno, también creo que es importante, ¿no?, también hilando con lo que decía antes, un elemento importante, y que a mí lo que más me llamó la atención es cómo el disparador del asunto de esta campaña SOS Cuba son los datos o las muertes por COVID. Y, claro, cuando vemos que, precisamente, si comparamos los datos, ¿no?, una cosa que hago en el hilo es comparar los datos de muertes y puntuales y totales con Bélgica, que es el país de Europa con la población más parecida a Cuba, y vemos que los datos de Cuba son 15 veces mejor que los de Bélgica, o en cuanto a muertes diarias, 31 si fue el pico, aquí en España fueron más de 1.000. O incluso en una entrevista que me hicieron me dijeron que en Córdoba, en Argentina, que es una ciudad con 4 millones de habitantes, murieron más de 31 personas. Entonces, bueno, es un elemento siempre, son muchas muertes, son muchos contagios, pero en este sentido creo que la gestión de Cuba estuvo bien. Y como te decía, hay en estas campañas de desinformación que se usan, hay como tres elementos, ¿no? Una es la mentira, otra es el odio, y otra son los bots, ¿no?, el uso de cuentas falsas, y otra cosa que yo percibí es que muchas de los políticos o de los medios de comunicación o de influencers, pues al final tienen una vinculación directa o muy estrecha con la red Atlas Network, que es una red de fundaciones que tienen origen en Estados Unidos, pero que estas 500 fundaciones se reparten por más de 500 países y que al final, bueno, defienden un poco los mismos principios que Milton Friedman, ¿no?, digamos que fue uno de los gurús de la operación Condor en los años 70, en el cual defendía, bueno, pues el fin del Estado, es decir, que no existiesen servicios públicos, ni en educación, ni en sanidad, ni en las pensiones, y por otro lado que no hubiera, digamos, impuestos para las empresas ni en ningún tipo de restricción por parte del Estado. Entonces, bueno, esto mismo son un poco los valores que defienden y a quienes financian, pues son esos medios y políticos que defiendan esta línea y que, bueno, me parece llamativo porque en todos los análisis se repite muchas veces el mismo guión, las mismas cuentas y los mismos métodos, ¿no? Bueno, y dentro de estas cuentas que llamamos falsas, bots, etc., que se repiten en otros análisis, bueno, hay como muchos elementos que vi en otros análisis, ¿no? Por ejemplo, el uso de cuentas con ocho dígitos, ¿no?, tiene un porcentaje elevado, hasta un 23%, y eso no quiere decir que una cuenta que termina en ocho dígitos sea falsa, pero claro, cuando el porcentaje de cuentas con ocho dígitos es muy superior a cualquier análisis normal, quiere decir que haya habido una alteración de la conversación, ¿no? Otro elemento son, pues, todas las cuentas que hacen más de mil tweets en un solo día, algo que no es humano, pero aparte, si analizamos muchas de estas cuentas, vemos que publican varios tweets en un mismo segundo, ¿no? Entonces, eso también no es muy normal, ¿no? Y, bueno, todo lo que es también la copia-pega del mismo texto, ¿no? Hay muchos tweets que tienen exactamente el mismo texto, o el uso de imágenes, vídeos manipulados, ¿no? Esto también es como muy habitual en todas las campañas en diferentes países. Pero, bueno, como resumen, yo diría que ha habido una campaña orquestada, no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación, para dar una sensación de incertidumbre, de impacto mediático, para que facilitase, bueno, todo el tema de manifestaciones. Por otro lado, creo que si lo que se está pidiendo son las mejoras en cuanto a las dificultades, bueno, económicas, o por otro tipo de, digamos, falta de recursos o de materiales, etc., yo creo que el bloqueo es algo que debería ser el punto número uno para mitigar dentro de lo posible la entrada de jeringuillas, material médico, no sé, alimentos, bueno, cualquier otra falta, y que recientemente se votó en la A1 con 184 países a favor de eliminar el bloqueo y solo dos países a favor de mantenerlo, ¿no?, Estados Unidos e Israel. Yo creo que este sería el punto uno, pero el punto dos, yo creo que, digo, más allá de que sea una campaña sin formación, creo que hay un descontento en parte de la población de Cuba. Creo que es importante también escuchar, permitir el respeto a que se manifiesten y, en definitiva, puede ser quizá un punto, una oportunidad también para mejorar, para pedir que acabe el bloqueo, para demostrar que Cuba es un país que respeta a su pueblo y también a la gente que opina diferente a lo que el gobierno opina o decide. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante.